Durante la semana pasada no se registraron precipitaciones en casi todas las provincias del NOA, San Juan y Patagonia. La región pampeana tuvo aportes regulares, pero en el NEA los registros fueron elevados. En la totalidad del territorio nacional no se produjeron heladas. Los sistemas productivos del país mantienen una condición general buena, a excepción de algunas provincias patagónicas y de Mendoza, San Luis, Salta y Jujuy, donde los sistemas ganaderos extensivos muestran una condición animal regular, a pesar de que se observan mejoras en la oferta forrajera. En la región patagónica, la ganadería bovina y ovina presenta una condición regular, aunque se observa una mejora no generalizada de los rodeos y majadas en varios departamentos. La oferta forrajera va mejorando cualitativa y cuantitativamente y no se detectaron problemas sanitarios de importancia. La condición de peras, manzanas y frutas finas es buena, aunque preocupan las posibles pérdidas provocadas por las heladas tardías. Los sistemas forestales del sur patagónico tienen un estado productivo bueno. En la región pampeana, los lotes de girasol, maíz y soja tienen buenos estados y desarrollos vegetativos. Los cultivos invernales, fundamentalmente trigo y cebada, tienen una condición general buena a muy buena. Las plantaciones cítricolas de la región están en una condición buena y los sistemas hortícolas de la provincia de Buenos Aires tienen un estado muy bueno. El desarrollo y producción de la oferta forrajera son buenos, como así también el estado de la sanidad de los rodeos bovinos. En la región de Cuyo, las haciendas bovinas y caprinas en las provincias de Mendoza y San Luis tienen una regular condición por causas alimentarias, en tanto que en la provincia de San Juan el estado de las majadas caprinas es bueno. La condición de las plantaciones en los oasis mendocinos es regular, fundamentalmente por las particularidades climáticas de frío y lloviznas que producen un retraso fenológico. Los olivares en la provincia de San Juan mantienen una condición productiva y sanitaria buena. En el noreste argentino, los rodeos bovinos y las majadas ovinas y caprinas presentan una buena condición sanitaria y alimenticia. Las producciones agrícolas regionales perennes como yerba mate y té presentan estados buenos a muy buenos. Las plantaciones de citrus tienen una condición general buena, aunque se estén efectuando tratamientos sanitarios preventivos. Los sistemas forestales mantienen estados muy buenos. Los cultivos de trigo, girasol y maíz en las provincias de Chaco y Formosa presentan una condición general buena. El NOA muestra los sistemas agrícolas de especies perennes y anuales con una buena condición productiva y sanitaria. Se realizan con normalidad tareas de poda, aplicaciones fitosanitarias de fertilización y de riego. Los sistemas cañeros evidencian estados generales buenos, al igual que los tabacaleros, donde se están realizando tareas de trasplante y fertilización. La ganadería continúa con condición regular en los planteles caprinos y bovinos de las provincias de Salta y Jujuy, a causa de la baja calidad de la oferta forrajera.